Un compás de luz, el faro dibujó en el mar. Con un verde azul, la espuma se convierte en sal. Y sirenas e hipocampos, con su canta no se encantará. Oh. Si esperamos juntos, mareas altas bajarán. Y cuando seamos uno, tal vez nos vengan a buscar. Por los fieles de Neptuno, el viento se enredó en el mar. Amén. 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 Por los juegos de Neptuno, ¿quién sabe cuánto habrá que remar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.